Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Acaba de aparecer una pregunta interesante de Ricardo Miura, uno de los integrantes del grupo de los martes a las 10. La verdad que viene muy, pero muy bien. La pregunta concretamente, si tenés alguna variación, decímela Ricardo, es la siguiente. Recién yo acababa de decirle a un compañero, digo, mirá, estás haciendo algo muy loable en tu vida hoy día, pero recordá que también tenés una vocación literaria como para dedicarte. Mencionaba justamente aquella zona del Evangelio en la que Cristo dice, digamos, nadie enciende una lámpara para meterla dentro de un baúl, ¿no? Si tu destino es brillar, vas a brillar. Bueno, iluminar a los demás. Entonces, Ricardo me dice, se detuvo un momento en eso, yo le decía al compañero, le decía, media horita por día, viste una cosa, si podés todos los días, fenómeno. Y Ricardo Miura me dice, repetí la pregunta, concretamente con tus propias palabras, así interactuamos con vos también. La pregunta era si eso de dedicarle media horita por día al trabajo creativo es algo que a vos te sirve, es algo que recomendarías para que la inspiración te llegue trabajando, como bien dice, ¿no? Sí, es totalmente. Hay una ley básica en la vida que es justamente la ley del entrenamiento. Si vos a una persona que está sin entrenarse, le decís, che, vamos caminando a Luján, el tipo, honestamente, por más ganas que tenga, a las 30 cuadras va a estar echando los gofes. Es así. En esto, como en todo, la ley del entrenamiento corre. Lo mismo pasa con una persona que de repente, esto yo lo he visto mil veces en el taller, por un lado dice, bueno, tengo ganas de escribir una novela, porque me pasó un hecho, un suceso interesantísimo y creo que le va a servir a los demás. Bueno, el tipo agarre y se pone a escribir, empieza a escribir, y por ahí ya, muy pronto, se le agota todo el material. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona no tiene entrenamiento. Para la escritora hay dos clases de entrenamientos, son muy, pero muy concretos, que es, por un lado, la lectura, y por el otro lado, la escritura con su estudiaria, la escritura incluso cotidiana, digamos, ¿no? Tener contacto con la palabra, tener ese amor por la palabra leída, en cuanto a la palabra ajena, y también, digamos, el amor por la palabra propia, ese regodeo, ese juego que uno lleva adelante cada vez que empieza a escribir, cuando se sienta a escribir. Es una manera de vida, más que nada, pero como todo, hay que disciplinarla. Si vos tenés una sociedad violenta como la que tenemos hoy día, y que siempre la hemos tenido, pero de repente sabés cómo encauzar esa violencia en forma de fuerza, bueno, perfectamente podés sacar un flor de deportista. No me refiero solamente a un deporte de esos de alta complejidad, tipo rugby, o lucha libre, o la UFC, etc., o boxeo. Podés tranquilamente tener un flor de deportista si hacés que el tipo canalice, para eso existe deporte, para eso lo inventaron los griegos, ¿no? Justamente para poder canalizar todo eso que uno tiene. Bueno, pero eso sin entrenamiento no se puede hacer. Entrenamiento físico, pero también espiritual e intelectual. Sin eso no se puede. Entonces, yo una vez cuando era chico, leí a un autor, le preguntaron cuál es el mejor consejo que le han dado en su vida. Y el mejor consejo que le dieron en su vida a este señor fue, escribí una página por día. Era un bestseller muy conocido el tipo. No me acuerdo en este momento cuál de todos era, pero póngale Tom Clancy, ponele, qué sé yo. Bueno, la cuestión es, bueno, Tom Clancy cuando yo era chico no existía. Póngale, ustedes ya saben de qué estoy hablando. La cuestión es que este hombre dijo, fue un consejo que seguí durante toda mi vida. ¿Por qué? Porque una vez que me acostumbré al ritmo de trabajar una página diaria, una página diaria, de repente había días que escribía dos páginas diarias, dos páginas, otro día tres páginas, y así hasta que entras en un ritmo de escritura en donde no podés no sentarte a escribir ese día. Ya es una especie de costumbre que está ya incorporada. Vos podés tranquilamente, si vas a una clase de defensa personal, perfectamente encontrás cosas, por ejemplo, que no hubieras sospechado nunca, lo que una mujer indefensa está, aparentemente indefensa, está a merced de un posible violador, el tipo jamás va a pensar que le vas a estrujar el bolso contra la cara y al mismo momento encajarle una buena patada en los huevos. Cuando el tipo se lleva las manos a la cara para sacarse encima del bolso que le está metiendo, una buena patada en los huevos. Bueno, esos fenómenos desde la teoría. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Si vos no entrenás con eso, si vos no entrenás haciéndolo constantemente, nunca lo vas a incorporar a tu esquema mental y físico. Digamos, a nosotros nos sale, en artes marciales nos sale solo. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento, estás interactuando con otro, y mejor que lo hagas bien porque te podés ligar un flor de bollo. ¿Me explico? Todo teoría, teoría, teoría. El otro día cuando puse este video, un comentario me decía ¿Pero qué tenía la bolsa de la chica? ¿Un yunque adentro? No, le digo, tenía algo mucho más importante que un yunque, que era la sorpresa. La bolsa esa no estaba llena de yunques, estaba llena de sorpresas. Y eso fue justamente lo que te puede llegar a salvar en algún momento. Pero si eso no se entrena, no lo vas a poder hacer. Concretamente llevado a la vida de todos, cada uno se conoce, cada uno se conoce. Dos horas para la lectura, una horita para la escritura, una página, lo que vos veas. Si vos decís, mira, mi ritmo es, por ejemplo, una página por día, y yo te la saco en tres horas, pero bien, pero bien, bien corregidita, bien armada. Yo hay un momento que, por ejemplo, porque es algo que se va aquilatando durante la vida, ese entrenamiento. En una época de mi vida, escribir un cuento me llevaba cuatro meses, y hoy me puede llevar cuatro horas. Y encima la gente dice que son mejores estos que los otros, que tenía cuatro meses de proceso. No sé si puse acá, o en este taller, porque Pablo Ludeña hace dos talleres, los martes. Pero me parece que fue a la noche. Lo que yo noto en los cuentos sucesivos que va trayendo Pablo Ludeña, es que hay mucho menos que corregir, ¿ves? No solo hay inventiva, cada vez más descabellada, sino que también hay mucha velocidad en cuanto a la plasmación de la idea. Acordate, Pablo, los meses que nos llevó el primer cuento, y en comparación, vos podés dar fe de eso, en comparación, la rapidez con la que estamos trabajando los cuentos de ahora. Es natural, es natural. Vos ya no estás con el cinturón amarillo, me explico, homologándolo con el entrenamiento. Y así como en todo, así pasa en todo, uno va despertando, digamos, asociación tras asociación. En un momento dado, yo siempre tuve ganas, y a partir del año 92 se me dieron más todavía, cuando volví a retomar intensivamente los talleres, de escribir un libro que contuviera técnicas de escritura que pudieran ayudar a la gente para poder desarrollarse literariamente. Me acuerdo que había viajado a Guadalajara a un encuentro de televisión con Miguel Rodríguez Arias, y habíamos decidido, a la vuelta, escribir un libro sobre, bueno, todo el trabajo de archivo de Miguel. Es el autor de Las patas de la mentira, Protección al mayor, esos videos con bloopers de políticos. Y yo digo, mirá, Miguel, voy a hacer una cosa. Nada mejor que juntarnos diariamente para poder escribir este libro. Todos los días. Tener, digamos, la comilla obligación, porque cuando uno es jefe de sí mismo, no estás obligado a nada. El único que te obliga es uno. Bueno, la cuestión es que ese libro nunca cedió, nunca coaguló. Pero yo me dije, Marcelo, si vos le estás proponiendo este trabajo a Miguel, ¿por qué no te pones diariamente vos con tu libro? ¿Qué libro? Y el libro ese del que querés hacer de estilo literario, de técnicas de escritura. Bueno, fenómeno. Bueno, vamos a aquello de consejo vendo y para mí no tengo, me lo meto en el bolsillo y me siento diariamente. Y voy a, me dice esta propuesta, me voy a escribir una nota por día. Ustedes saben que Taller de Corte y Corrección tiene 100 notas, 100 capítulos. Nosotros llamamos notas para poder ubicarla. Cada una tiene un número y un título para que los coordinadores de taller lo ubiquen rápido, las numeré también en Taller de Corte y Corrección. Y la propuesta que me hice era no te vas a la cama si no tenés la nota del día. Había días que llegué a escribir hasta cinco notas. ¿Por qué? Porque yo los domingos no trabajo. ¿Ok? En esa época no trabajaba los domingos. Entonces había veces que era el laburo, era tan, tan constante y enriquecedor, se iba formando como una especie de pólvora que va como una, como reguero de pólvora hasta que estalla todo. Había veces que hacía cinco días, entonces podía descansar el domingo tranquilamente, cinco notas. Podía descansar tranquilamente el domingo. No me iba a la cama sin eso. Una vez vinieron a casa amigos y me decían, che, compramos una pizza. Yo decía, macanudo, pero denme por favor media horita que voy a escribir la nota del día. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Conozco al ser humano y me conozco a mí también. Bien, esto lo decía el Che Guevara, perdón por la cita, pero en esto hay que darle la razón. Tenés, se te pierde un botón de la camisa, terminaste con la camisa hecha a rapos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Tenés que tratar justamente de mantener esa constancia en el arar para poder cultivar y después se cultivó, se haga cada vez más frondoso. Si yo no escribía una nota, sabía que al otro día me iba a permitir también no escribir la nota total, mañana hago tres, ¿viste? No, no, para nada. Yo sé positivamente que el libro no se hubiera podido haber, saquen la cuenta, en 90 días entregué el libro en Sudamericana. Calculen, son 100 notas. ¿Cuántos son? Bueno, de cuarentena estamos llevando 150, 140, hoy 145 días, ¿verdad? Bueno, si ustedes hubieran escrito una página diaria, hoy tenían una novela de 145 páginas. Es muy fácil de sacar la cuenta. Insisto con esto, uno no es una máquina de escribir. Puede ser que ese día no te salga nada, pero vos por lo menos te sentaste y las dos horas que ibas a pensar, digamos, para escribir y no te salió nada, dijiste, como viste cuando pasa que de repente a veces a uno le agarra un poco de insomnio, bueno, ¿qué haces? Me pongo a leer, me pongo a leer. La hora que estaba destinada a la escritura la convierto en dos horas de lectura o ver, por ejemplo, una conferencia de algún gran autor que esté hablando de la materia en que vos estás trabajando. Si tenés que escribir un cuento náutico sin tener ni idea de qué es la náutica y lo tenés que escribir porque se te ocurrió una idea, bueno, las dos horas esas lo llamás a Ricardo por teléfono y le haces pregunta. Jo, agarrás y te pones en YouTube en un programa sobre el tema, pero no perdiste tiempo, no pudiste escribir, porque, insisto, uno no es una máquina y menos una máquina de escribir. Pero sí tener esa constancia. La cuestión es que el libro estuvo entregado en 90 días, en tres meses de trabajo, hagan la cuenta. Un libro bastante gordito y con hacer el verso, que es más gordo todavía, pasó exactamente lo mismo. Con la través de escribir, traerse a corregir, también fue muy rápida la entrega. Canela en Sudamericana estaba asombrada. Dice, ¿qué? No duerme. No, no, no es que no dormimos. El tema es que somos constantes y ahí está la cuestión. Ahora, eso, sin el entrenamiento de estar en contacto con la literatura un par de horas, ya sea leyendo o escribiendo, diariamente, no se va a poder hacer nunca. La cabeza está dispersa para todos lados. Estamos viviendo en una época en donde enorme dispersión y hay un montón, un montón de distractors para poder tener tu excusa de hoy no escribí. Llegás a tu lecho de muerte y decís he perdido toda mi vida. ¿Por qué? Porque me concentré, por decirlo de una manera, en 50 cosas en lugar de concentrarme en esto que realmente era lo que a mí me gustaba, lo que yo amaba. Y ahí está la cuestión. Y esto yo lo voy a cerrar, esta reflexión, con algo que le dijo a su discípulo un poeta que nunca prosperó, Reinald María Gril, que encarta a un joven poeta y que yo lo cito en Taller de Corte y Corrección. Si usted cree que puede vivir sin escribir, mejor no escriba. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy en Taller de Corte y Corrección. Nos vemos si los quieren en el próximo programa. Si les gustó, ya mismo estoy yendo a buscar algo. Pulgar arriba para Marcelo Di Marco, Taller de Corte y Corrección y seguimos, seguimos compartiendo programas. Chao, hasta pronto. Gracias con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!